Viene con alegría, Señor cantando, Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Señor, vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad, A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Muy buenos días, queridos amigos. En esta mañana, entremos en la presencia del Señor, Señor, trayendo al altar todas nuestras intenciones, Presentando ante el Señor, también a nuestra familia, Pidiéndole por la salud de los enfermos. Yo los invito, hermanos, para que en esta Eucaristía Le pidamos especialmente al Señor por el eterno descanso De Amador Vélez Castaño. Es la intención de Grupito Alzate Vélez. También por el eterno descanso de D'Acnello Antonio Posada, Según la intención de sus hermanos. Y por el eterno descanso de Viviana Puerta Cano, En el primer aniversario de su fallecimiento. Es la intención de su familia. Y también presentemos al Señor las intenciones De Blanca Odilia Tavares en su cumpleaños, Y de Maritza Soto, también en su cumpleaños. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación, Y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, A los ángeles y a los santos, Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor ten piedad, ten piedad Oremos Señor Dios concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos nuestros hermanos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, no se han acercado a un juego tangible y encendido a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta ni al estruendo de las palabras oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó estoy temblando de miedo Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion ciudad de Dios vivo, Jerusalén del cielo a las miradas de ángeles a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo a Dios, Juez de todos a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza Jesús y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel Palabra de Dios Oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios su monte santo altura hermosa alegría de toda la tierra Oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo el monte Sion confín del cielo ciudad del gran rey entre tus palacios Dios de escuela como un alcázar tu misericordia en medio de tu templo lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor del universo en la ciudad de nuestro Dios que Dios la ha fundado para siempre Oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo como tu gran nombre Oh Dios tu alabanza llega al confín de la tierra tu diestra está llena de justicia Oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu templo Aleluya 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 Gloria al Señor Aleluya 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 Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce Y los fue enviando de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos Les encargó que llevaran para el camino Un bastón y nada más Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto Y decía Quédense en la casa donde entren Hasta que se vayan de aquel lugar Y si un lugar no los recibe Ni los escucha al marchar Se sacudan el polvo de los pies En testimonio contra ellos Ellos salieron a predicar la conversión Echaban muchos demonios Ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor En el Evangelio de San Marcos Del cual hemos escuchado hoy un pequeño fragmento Aparece solamente tres veces el verbo llamar San Marcos lo reservó solamente para estas tres ocasiones La primera es cuando Jesús empieza a convocar A sus discípulos para que los sigan Es decir, los llama al discipulado La segunda ocasión, dice el evangelista Los llama para que estén con él Y los instituye apóstoles A algunos de ellos Es decir, los llaman para que se formen de una manera especial Y la tercera vez es la que utiliza el evangelista En el día de hoy Los llama para que se vayan a anunciar el evangelio Es decir, este verbo llamar En el Evangelio de San Marcos Se reserva para tres acciones concretas Para seguir a Cristo Para estar junto a él Y para ir a anunciar Y esas tres acciones describen perfectamente El itinerario de nuestra vida cristiana También a nosotros el Señor nos llama Concretamente para esas tres cosas Para que caminemos detrás de él Para que vivamos un discipulado También nos llama para que tengamos momentos De encuentro íntimo y especial con él Para que pongamos nuestro oído en su corazón Y escuchemos su palabra Pero también nos llama para salir De la comodidad de nuestra intimidad con él Y vayamos a anunciarlo La cosa es que no podemos entender Estas tres acciones Como tres etapas Que vamos chuleando cuando las cumplimos Es decir, no es que en algún tiempo de nuestra vida Seguimos a Jesús Luego terminamos de seguirlo Y nos quedamos con él Y luego terminamos de estar con él Y nos vamos a anunciarlo No son etapas consecutivas Sino que son simultáneas Es decir, siempre las realizamos a la misma vez Siempre lo estamos siguiendo Estamos con él Lo estamos escuchando Y lo estamos anunciando Porque el discipulado La intimidad y la misión con Cristo Son el todo de nuestra vida cristiana Y nosotros podríamos hacer una revisión De nuestra vida Pensando en esas tres acciones A las que Jesús nos llama Podríamos pensar Qué tan buenos cristianos somos Si de verdad cumplimos esas tres cosas A veces nosotros nos detenemos Pensando que somos buenos o malos cristianos En la medida en que somos imperfectos O somos pecadores Pero en realidad Todos somos imperfectos y pecadores Cómo hacernos mejores cristianos El pecado tal vez no lo podemos suprimir De nuestra vida aunque quisiéramos Pero podemos trabajar para combatirlo Siguiendolo, escuchándolo y anunciándolo Podríamos perseguir el ideal de la santidad Haciendo esas mismas cosas Podríamos trabajar porque la iglesia Y el mundo sean lugares mejores Si también nosotros nos decidimos A hacer estas acciones concretas A las que Jesús llama hoy a sus discípulos Por eso en esta Eucaristía hermanos En el día de hoy Pidámosle al Señor Que nos ayude a ser auténticos discípulos Auténticos amigos Y auténticos anunciadores de Él De su reino de amor De su reino de paz Que construimos nosotros Cuando nos adherimos totalmente A esta vocación que hoy nos hace el Señor Al final del Evangelio de hoy Hay unas recomendaciones muy bonitas Yo me quedo con una de ellas Cuando lleguen a un lugar Quédense allí No estén buscando un lugar Y otro desacomodándose siempre Pero cuando lleguen a un lugar Y no los reciban Salgan y sacudanse el polvo de los pies Sacudirse el polvo de los pies Significa descubrir Que somos diferentes A lo que el mundo nos ofrece Que si el mundo rechaza Que si el mundo nos hace infelices Que si el mundo discrimina a los cristianos O que si el mundo va por los caminos de la guerra Nosotros nos sacudimos los pies Porque no queremos ser como es el mundo Sino que queremos ser solamente como Cristo Amén Que ofrecemos Señor Este pan y este vino Te ofrecemos Señor El amor de nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría de amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida y nuestro amor Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno se san el cielo y la tierra. Santo, 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 Que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Amador Vélez Castaño, Dacnello Antonio Posada y Viviana Puerta Cano. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe las intenciones de Blanca Odilia Tavares y Maritza Soto. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos pues, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, renos y digno que entres en mi casa, una palabra tuya va a estar al corazón. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Señor, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada me has aflado al corazón y me has querido. Señor, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe celebrada por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Que el Señor les regale a todos un muy bonito día. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón, cuando triste llorándote llame. ¡Gracias! ¡Gracias!